Ingresan de los diezmos de todas las iglesias. Es decir, el 10% de todo lo que ingresa en cada congregación. De los diezmos personales de cada pastor. De las marchas del dólar que hacen en todo el país. ¿Qué son las marchas del dólar? Las marchas del dólar es que cada persona aporta un dólar. Si por decir son 400 hermanos, pues son 400 dólares. ¿No? Aparte de que él tiene una tremenda librería. Aparte de que él también ha tenido un molino llamado Molinos Altamira. Aparte de que él tiene colegios. Moreno, además de todas las fichas registrales correspondientes a las propiedades, exhibe como respaldo de su denuncia este video que corresponde a la visita que hicieron algunos miembros de la alta oficialidad de Puerto Rico a nuestro país en enero del 2005. Para resolver el problema surgido por la nueva razón social creada por González. Aquí vemos cómo reconocen la valentía del denunciante Fernando Moreno. Yo quiero decirles de todo corazón que yo agradezco al hermano Fernando Moreno por su inquietud y su valentía. Y cómo a su vez explican que los bienes adquiridos en el Perú deben pasar a nombre de la iglesia matriz. Bendito, con la ayuda del señor, en el Perú solamente habrá una sola inscripción. Nadie en el territorio nacional del Perú, nadie, absolutamente nadie, podrá disponer, vender una propiedad aquí en el Perú sin la aprobación de la Junta Internacional. Bendito el señor. Y es más, al ser descubierto el reverendo Rodolfo González, no le quedó más remedio que aceptar su error y comprometerse a traspasar todos los bienes que estaban bajo su control a nombre del movimiento internacional. Mi falta, mi falta, fue haberlo hecho sin haberlo comunicado a los hermanos Ortiz, porque el hermano Ortiz estaba muriéndose. Y creo que el hermano Fernando les habló de algún personaje que había dentro que ya voló de aquí. Pero han pasado cuatro años y las tentaciones han ganado. González no ha honrado su palabra, los bienes siguen bajo su control. Dominado por sus ansias de venganza, Rodolfo González descargó toda su furia contra su todavía hijo político. Lo retiró de la actividad pastoral de Chiclayo, en donde venía trabajando durante 18 años, y lo envió junto a su hija y sus cuatro nietas a Estados Unidos, lejos del Perú, con el cuento de que allá debía cumplir una misión celestial. Estas imágenes son elocuentes y corresponden al día en que, con canciones y alabanzas, González despide a su yerno frente a sus fieles. Moreno no puede disimular su amargura. Ha sido fácil para él, ha sido fácil para muchos de nosotros, pero sí hemos creído que está esto en el plan de Dios. En este tipo de organizaciones verticales, las órdenes superiores se acatan sin dudas ni murmuraciones. Según Fernando Moreno, antes de dejar el Perú, dejó a su suegro el encargo de pagar las letras de la hipoteca por 120 mil dólares que él había adquirido para la construcción del colegio Elín, así como los poderes para gerenciar este centro de estudios. Y así fue, él empezó pagándolo al principio. Y como para que el colegio no quedara a la deriva, porque tenía que quedar con un responsable, yo lo nombro a él como gerente del colegio. Pasó casi un año cuando Fernando Moreno decidió regresar al Perú y se percató de que estaba a punto de perder no solo el colegio, sino su casa, porque su suegro no había cumplido con pagar las 11 cuotas del crédito hipotecario. Pero ya era demasiado tarde. La casa se perdió. Su esposa no lo apoyó por el temor hacia su padre, el elegido, y se quedó en Estados Unidos. Por mucho amor que me tenga mi esposa a mí, por mucho amor que mis hijas me tengan a mí, ellos piensan de que yo estoy en contra de la obra de Dios. Ellos piensan que yo soy un hombre que estoy ya endemoniado, que al irme en contra del pastor Rodolfo, estoy yéndome en contra del siervo de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, y el juicio de Dios me tiene que caer de todas maneras. Moreno ya había perdido su casa, pero se resistía a perder el colegio, que con un préstamo hipotecario edificó. Su suegro reclama este centro de estudios como suyo, y exhibe un poder simple que él entregó a su yerno, mucho antes de construir el colegio. Nosotros hemos edificado ese colegio. Ahora ellos dicen que de ellos, porque presentaron un poder que lamentablemente yo firmo, porque pensábamos que era una forma de que la iglesia pudiera al menos tener un concepto de que no había en nosotros empresa, porque siempre cuando hay una empresa en un pastor, se nota como que hay cuestiones de negocio más que de obra espiritual. La justicia, sin embargo, le dio la razón a Moreno, pero para no perder del todo, González ordenó que el mobiliario del colegio y los alumnos sean trasladados hacia otro local. Moreno decidió tomar el control del colegio y lo alquiló a un grupo de comerciantes. El mismo día en que los nuevos inquilinos ingresaron a este local, la guerra nada santa estalló. ¡Aquí se van! ¡Aquí se van! Los fieles del movimiento misionero mundial liderado por González, tomaron por asalto las instalaciones y atacaron a los inquilinos que apenas algunas horas antes habían ingresado al local estudiantil. Los atacantes terminaron exculpados y los que alquilaron el colegio hoy están presos. Heber Barba, el inquilino que hizo el contrato, se excedió al usar un arma de fuego para repeler el ataque. Sus disparos hirieron algunos. Un detalle importante, el juez que diligentemente mandó a todos a prisión un día domingo, exactamente el día siguiente del enfrentamiento, Miguel Cabrera, es también parte interesada. Cabrera es miembro del movimiento misionero mundial y seguidor de González. Aquí los vemos a ambos abrazándose en una de las ceremonias religiosas. Una de las causas por las que el pastor Moreno decidió hacer pública esta denuncia es porque se encuentra arrinconado. Este 17 de noviembre está programada la lectura de sentencia en su contra. Él es acusado de ser el inductor de la monumental gresca callejera por la posesión del colegio, que según los vecinos, que no pertenecen a ninguna agrupación cristiana, Moreno realmente no inició. Hay un tipo de pleito, abrieron los candados, rompieron la cadena y entraron y tomaron posición sin nada. Entonces los guardianes del templo en ese momento se enteraron y fueron a traer gente. Contrataron gente, delincuentes, o algunos otros que no eran delincuentes, bueno, vinieron como 50 personas. Vi hermanos de la misma congregación quienes provocaron el lío, eso, tirando piedras, trayendo, este, tiraban lo que ellos querían y en realidad, este, lo que hemos visto es algo, ¿qué se puede decir? Son gente del mismo movimiento misionero los que provocaron. Ante tan grave acusación buscamos al reverendo Rodolfo González, pero como si lo hubiéramos mencionado a Satanás, así nos respondió apenas oyó el nombre de su yerno. Hoy día hemos recibido una denuncia del señor Moreno, el pastor Moreno. En su reemplazo, designó al apoderado legal de su movimiento para hacer frente a las graves denuncias. En el registro de Indecopi somos el mismo movimiento misionero mundial, tenemos 14 colegios, no es posible que un colegio de estos sea de él, pues, sino que él era el representante como él era pastor. Además, ¿con qué recursos se construyó el colegio? Con los recursos de la iglesia. Dice que el único móvil de Fernando Moreno es el dinero, porque el colegio lo terminó de construir con la ayuda de los integrantes de la iglesia. La Biblia dice que Judas lo traicionó a Cristo por 30 monedas, así que si Judas traicionó, cualquiera puede traicionar. La furia contra Fernando Moreno no ha terminado. El colegio es solo una excusa. Su peor pecado, quizás, fue fundar otra iglesia llamada El Refugio, que cada día tiene más seguidores. El refugio fue fundado hace dos años, junto a los 300 miembros que fueron expulsados del movimiento misionero mundial, por haber apoyado al pastor disidente, aunque también sus detractores lo acusan de haber adquirido cuatro propiedades en su nombre. Las tentaciones terrenales siempre están al acecho de los hombres, y en el nombre de Dios, hacen de la fe un negocio redondo. ¿Hasta cuándo estas iglesias o sectas seguirán lucrando a costa del temor hacia Dios? Las tentaciones terrenales siempre están al acecho de los primeros españoles. Las tentaciones muy en esta tierra, los 했어DRactively verses cambianляres a costa del enemigo,